¡Tokio, me escuchas! Tokio, no hay más tiempo. Salta ya. ¡Tokio! Tokio, salta ya. No hay más tiempo. Salta ya. Va a ser difícil, profesor. ¿Sabrás seguir sin mí? ¡No, Tokio! No sabrás. ¡Salta ya! ¿No se verás con mi ángel de la guardia? Ahora me toca a mí ser el vuestro. ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡No! ¡No! No soy de llegar a viejecita en un penal. Soy más bien de escapar. Y si no puede escapar mi cuerpo, al menos que escape mi alma. ¡Tokio! ¡Santela! ¡Tokio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!